Y sobre el panorama que podemos esperar después del 30 de abril, si quizás haya medidas más restrictivas o qué podemos esperar para después. Es temprano para identificarlo, es temprano, nosotros monitoreamos la situación epidemiológica todos los días, varias veces al día y finalmente la traemos en un resumen aquí a las 7 de la noche. Pero le agradezco su pregunta para recordarle a todas y todos que estas medidas se necesitan ahorita en la fase 2 y que nos seguimos acercando a la fase 3. Irremediablemente vamos a llegar a la fase 3, irremediablemente vamos a tener más y más y más y más casos y también casos graves y también sobreocupación de los hospitales. Entonces, este es el momento de quedarnos en nuestra casa, disminuir la transmisión porque la situación va a ser aún más intensa, de hecho más intensa después del 30 de abril, porque es el momento en que va a estar creciendo la curva epidémica. Las medidas se aplican con antelación, por eso las decretamos desde la mitad de febrero, entraron en vigor el 23 de, perdón, la mitad de marzo, entraron en vigor el 23 de marzo y es ahora donde tenemos que ejercerlas. Se ha contemplado, y así está dispuesto en el acuerdo del Secretario de Salud publicado la semana pasada, que rumbo al momento en donde se termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, trabajando en colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, definiremos las modalidades específicas para continuar con estas medidas de sana distancia en otras vertientes. Pero insisto, es temprano para saber si serán más estrictas o menos estrictas. Les recordamos, quédense en casa, quédense en casa, es importante que quede muy claro, la epidemia no se ha acabado, la epidemia está apenas entrando en su fase más intensa y hemos estimado que en las próximas dos a tres semanas vamos a estar en un crecimiento muy acelerado, que esperamos sea menos acelerado de lo identificado o proyectado originalmente y que refleje la utilidad de estas medidas de distanciamiento social. El esfuerzo, el sacrificio que están haciendo todas y todos ustedes en este momento al quedarse en casa, alterar su vida, renunciar a ciertas necesidades. Y esto lo digo para la población en general, lo digo también para el sector social, lo digo para el sector público y también lo digo para el sector privado. Sabemos que esto es un sacrificio muy grande, pero esto es algo que necesitamos hacer todas y todos al mismo tiempo intensamente y mantenerlo. Todavía faltan muchos días de este periodo de receso, de resguardo, pero lo tenemos que hacer para lograr aplanar la curva, reducir la transmisión para que no haya tantos casos y se puedan evitar muertes. ¡Gracias!